Hace cuantos meses? Más de 3 meses seguro Si no? Tienes que venir a jugar más seguido Va, si queres Porque todos los chicos ya no vienen más Los lunes, todos los lunes a las 7 Hasta ahora Hasta ahora Si vos podés Empezás a venir Te ganás La titularidad El otro día levantaba Juan de Cesar Se me puso todo dura La gama Tipo que era Tipo así Era así Acá adelante Todo eso No 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.